En este edificio había una presión al interior que ha sido necesario sacar porque estaba completamente cerrada por el fuego, siendo atendido posteriormente por el suma. También había otra persona afectada por el humo, aunque esta en mucha menor medida. El incendio estaba completamente desarrollado en el piso y ha consumido completamente su cuerpo.